Esta Navidad quiero celebrar que nació el Señor, a traer la paz. Cantaremos hoy con el corazón al niño Jesús, que por él estoy. ¡Es Jesús, el gran regalo! Esta Navidad quiero celebrar que nació el Señor, a traer la paz. Cantaremos hoy con el corazón al niño Jesús, que por él estoy. ¡Por él estoy! De este cielo cantan ángeles a Dios, y en la tierra proclamamos la voz. De su reino ha llegado con poder y autoridad para la humanidad. Llegó la libertad, nació el Señor. Esta Navidad quiero celebrar que nació el Señor, a traer la paz. ¡A traer la paz! ¡A traer la paz! ¡A traer la paz! De su reino ha llegado con poder y autoridad para la humanidad. ¡A traer la paz! Nació el Señor, a traer la paz. ¡A traer la paz! Desde el cielo cantan ángeles a Dios, y en la tierra proclamamos con la voz. Es un reino ha llegado con poder y autoridad para la humanidad. Llegó la libertad para la humanidad, llegó la libertad para la humanidad. ¡Llegó la libertad para la humanidad! Y llegó la libertad para la humanidad. ¡Llegó la libertad para la humanidad! ¡Bravo! ¡Bravo!